Y presta mucha atención al siguiente informe, problemas cardíacos podrían afectar a los asmáticos por el uso y abuso de algunos medicamentos orales sin control, como por ejemplo los broncodilatadores. El cambio brusco del clima en nuestro país conlleva a las personas a contraer un resfrío común que podría derivar en un asma bronquial. Las personas que padecen esta última enfermedad usan excesivamente los broncodilatadores para calmar sus crisis, desconociendo que este medicamento puede ser perjudicial para la salud. Así lo aseguró el doctor Carlos Inostrosa, director del Centro de Asma y Alergia. Además, es importante que las personas que abusan del uso de más de ocho frascos de broncodilatadores, por año, corren el riesgo de morir por asma bronquial. En ese sentido, el médico especialista recomendó a los pacientes con asma utilizar las vacunas terapéuticas, lo último de la medicina en el tratamiento de esta enfermedad. Tratando que los organismos vayan creando anticuerpos, defensas contra el polvo, contra los hongos, contra los ácaros, que son los alergenos que en Lima producen el asma bronquial. Y eso también está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que son los alergenos prevalentes que cuando una persona tiene una predisposición constitucional, que produce el asma bronquial. El doctor Carlos Inostrosa agregó que los pacientes con asma deben de hacer un buen uso de los broncodilatadores y seguir las indicaciones al pie de la letra del médico tratante. Ya lo sabe, el cuidado de su salud depende de usted para tener una prolongada vida al lado de los suyos. Gracias. Gracias.